Quiero contarles un poco de cómo se hizo la reconstrucción de la iglesia de nuestra Madre Dolorosa. Resulta que años atrás habíamos construido lo que es la obra social, ya que nos pusimos a hacer lo que es el escenario, las escalinatas, el techado, hasta este mes de junio que terminamos. En eso llegó aquí el deberendo Padre Martín. Él nos felicitó de las obras que están hechas, las obras civiles. Nos dijo, muy bonitas las obras civiles, pero la casa de Dios, la casa de la mamita virgen, está muy pobre. Entonces en eso pues dijo que tenemos que trabajar. Dios nos iluminó para que Él esté presente aquí, para que por medio de Él se haga lo que hoy estamos viviendo, hoy estamos disfrutando de este hermoso templo que casi ya está terminado. Faltan algunas partes, pero la mayor parte se ha hecho. La labor realmente es con Dios y la Virgen Dolorosa, nuestra Madre. Nuestro interés es servir a los pueblos. Nuestro interés es servir al pueblo domainense, que tengan donde hacer un momento de oración. Realmente los pueblos están muy alejados de Dios. Y de pronto poniendo un granito de arena junto a la asociación domainense, pensamos y oramos mucho para que esto se venga a dar ante la presencia de Dios y la Virgen Dolorosa. Gracias al Padre Martín por recibirnos en el recinto domainense. Gracias al pueblo domainense por ser gestor de prestarnos esta oportunidad de poder servir. Junto a mi esposa, la Cielo Feria Sánchez, hemos buscado la forma como sembrar en los pueblos, y no solamente en el pueblo de Domain, sino que en los pueblos para que todos los hijos de Dios y de la Virgen María podamos sentirnos orgullosos de tener donde un templo poder hacer oración. Es la única esperanza que tenemos para que Dios nos siga bendiciendo a nuestra patria y el Ecuador, para que nos siga bendiciendo a nuestros pueblos y al mundo entero. Siempre he tenido en mente hacer algo importante, que la Madre de Dios y Madre nuestra debería estar en un lugar que ella se merece. Entonces, de igual forma, quiero dar gracias a todos que nos han apoyado, que Dios los bendiga, y en salud, en trabajo, porque nos han apoyado de la mejor manera, y por tal motivo se ha podido continuar la obra y darle otra imagen a esta iglesia que me vio nacer. Doy gracias a Dios por ello y a todos los que nos han colaborado, y en especial al Padre que ha estado siempre a nuestro lado guiándonos para poder dejar como ustedes lo están palpando. Todavía falta, pero bueno, poco a poco iremos mejorando mucho más. Muchísimas gracias a ustedes que forman parte de esta prestigiosa, se puede decir, empresa de comunicación. Darle gracias a Dios, a la Santísima Virgen, porque ustedes se han interesado por, digámoslo así, difundir a través de estas grabaciones, las obras buenas que realiza la iglesia. Lastimosamente, a veces se olvida un poco la prensa de lo bueno, y ojalá Dios quiera que meditemos siempre en que como humanos podamos tener nuestros problemas, pero también nuestras virtudes. Y en esta ocasión, pues yo llevo acá en la parroquia San Sebastián de Solano desde el mes de junio de este año, y la preocupación de Dios, de la Santísima Virgen María, a través de nosotros sacerdotes, inútiles, pecadores, es que el pueblo viva, viva su fe, pero juntamente con esta fe, que vivan sobre todo el amor. Bien decía don Eusebio, la señora Ofelia, su digna esposa, nuestro hermano Manuel, dignísimo representante al frente de la presidencia de la asociación, pues lo que los pueblos necesitan hoy en día es rescatar, recuperar la vida espiritual. Entonces, esta es una de las obras a través de las cuales Dios nos ha bendecido y la Santísima Virgen encontrándonos en el camino con personas tan generosas, desprendidas, humanas, solidarias y de fe y de amor. Eso ustedes lo están constatando, lo han mencionado. Mi único objetivo ha sido es que se valore principalmente el centro de la vida cristiana, y el centro de la vida cristiana es la Santa Eucaristía y la Santísima Virgen María. Entonces, la casa de oración, la casa de Dios, no puede estar de cualquier manera. Tiene que tener precisamente una adecuación y brindar una imagen adecuada a lo que pueda transmitir e inspirar un ambiente de vida y de oración diferente. Entonces, al ver esta obra, cómo se ha ido realizando, realmente me siento contento, feliz y agradecido con el Señor, con nuestra Madre Dolorosa, como les decía, por encontrarnos con estas personas tan buenas. Que más allá de ellos, quizá, tomar en cuenta sus actividades, sus trabajos, más bien se han dedicado, se han preocupado por este pueblo. Y aspiramos, pues, que en el transcurso del servicio a la parroquia San Sebastián y las demás comunidades que falten, poder seguir sirviendo, adecuando los espacios de oración, pero también esto tiene que ir en sintonía con nuestra vida. Si bien es cierto que aquí vivimos un ambiente más religioso, más propicio, también hace falta concientizarnos de que nuestra fe, claro, se la celebra aquí, pero se la vive afuera. Entonces, ese es nuestro objetivo. Este homenaje es para ti, don May.